Ayudar para dejar huella en su camino a casa a todos aquellos pequeños migrantes es el compromiso que adquirieron niñas y niños sonorenses con la presidenta de Deep Sonora, Lourdes Laborín de Burs, en su visita a Liceo Tesia y CDI Alfaez. Sobres que llevarán a casa con sus papás y familiares como parte de las actividades de recaudación de fondos del baile blanco y negro que se destinarán al programa Camino a Casa. Esta es una noble labor, dijo Lourdes Laborín a los niños, quienes atentos escucharon la importancia del programa, que ha sido ejemplo a nivel nacional, apoyo a los niños mexicanos deportados de Estados Unidos sin acompañantes ni familiares, envueltos en peligros y difíciles travesías. Entonces son niños que sufren mucho y que al llegar allá a Estados Unidos las autoridades de aquel país no los devuelven, no los devuelven por nuestra frontera. ¿Alguien ha ido a Logales? Bueno, por ahí, por ahí no los devuelven a la mayoría, otros por San Luis y otros por Agua Prieta, pero la mayoría por ahí. ¿Saben cuántos niños no regresan diario? Como 25 o 26 niños de su edad que vienen solitos. Dijo que es momento de ayudar nuevamente, por eso destacó las campañas exitosas anteriores promovidas por DIF Sonora en apoyo a grupos sociales vulnerables como Casa Hogar Unacari, Delfinario Sonora y Albergue de Ginesequi. Ustedes saben que poniendo su huellita, cada quien ustedes, cada una de ustedes, podremos ayudar a que cada vez más lleguen estos niños a sus casas. Así que les encargo el sobrecito, cuéntenles a sus papás, a sus hermanas, a todo el mundo para que ustedes también dejen huella. En el Colegio CDI Alfaez agradeció su participación, tanto en este evento que están desarrollando de camino a casa, como en anteriores campañas, donde igualmente han puesto su granito de arena con el apoyo de padres y amigos. Brenda Hernández, Noticias Telemax.